¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alexi Jace! ¡Con Alexi Jace! ¡Puerto Rico gana! ¡Llegó el momento! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Llegó el momento! ¡Comienza el programa favorito de Julián en Sabana Grande y de la familia puertorriqueña! ¡Puerto Rico gana! ¡Y ya está aquí el más que regala Alexi Jace! ¡Señoras y señores! ¡Son las 7 en punto de la noche y estamos en vivo! ¡Oye a ver Luis dice! ¡Mucha, mucha, mucha! ¡Lluís ponme una salsa ahí que estoy como vos! ¡Vamos a bailar salsa! ¡Sacate tú con la chica! ¡Va a bailar salsa! ¡Va a bailar salsa! ¡Viene! ¡Súbalo! ¡Viene! ¡Súbalo acá abajo! ¡Dale Remotir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Dale Remotir! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a poner el salto con detalle! ¡Salsa en la calle te trae! ¡Vas a gozar cuando sientas el caer! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Señoras y señores! ¡Comenzó el programa! ¡Que te va a hacer pasarla bien durante toda esta hora! ¡Señoras y señores! ¡Puerto Rico gana! ¡Y además de eso te va a hacer ganar! ¡Porque como ya saben! ¡Todo el mundo desde sus casas va a participar! ¡Todos los participantes son desde sus casas! ¡Así que usted esté pendiente al teléfono! ¡Esté pendiente por ahí! ¡La página de nosotros de Zoom, de Skype! ¡Para que participe con nosotros! ¡Y hoy en la llave ganadora! ¡Atención maestro! ¡Señoras y señores! ¡Hoy el cofre! ¡Productor! ¿Cuánto? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¡Productor hay 1.400 dólares en el cofre! ¡Señoras y señores! ¡1.400 dólares que alguien desde su casa se lo puede llevar! ¡Gracias a nuestra buena gente! ¡Nuestros amigos! ¡La gran familia de Room to Go! ¡Mira escúchame! ¡En este periodo de cuarentena, Room to Go te pide quédate en casa y hacerlo de una forma diferente y divertida! ¡Además de participar por una gift card de 1.000 dólares en muebles de Room to Go! ¡¿Cómo?! ¡Es bien fácil! ¡Solo tienes que subir en el post del concurso en nuestra página de Facebook de Room to Go Puerto Rico! ¡Usted va a la página de Room to Go Puerto Rico! ¡Una foto del espacio favorito de tu casa decorado con muebles de Room to Go! ¡Donde pasa la cuarentena con el hashtag! ¡Quédate en casa con RTG y ya estás participando! ¡Este concurso se extendió hasta el domingo 19 de abril! ¡Y bien pendiente porque el sorteo será el miércoles 22 de abril aquí en Puerto Rico Gana! ¡Para detalles pueden visitar nuestra página de Facebook, Room to Go Puerto Rico! Mis amigos, aquí está el número de la 1 a la 20 en donde colocamos la llave que abre el cofre por 1.400 dólares que se pueden ir ahora. Tengo ya la primera participante, la primera llamada, lo es Katherine. Katherine, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo tú eres Katherine? De Manatí. De Manatí. Y ese chico que veo al ladito tuyo, ¿cómo se llama él? Kenneth. Kenneth, ¿y ese es tu nene? Sí. ¿Cuántos años tiene Kenneth? Catorce. Catorce. ¿Y Kenneth está contento que no está a la escuela o está contento que no está yendo a la escuela? Kenneth. No, está sufriendo porque él le gusta la escuela. Ah, está sufriendo porque le gusta la escuela. ¿Tiene buenas notas? Sí, tiene buenas notas. Se graduó de octavo. Ah, se graduó de octavo. Qué bueno. Kenneth. ¿Cuánto lleva sin salir? Kenneth. ¿Lleva ya tiempo sin salir de la casa? Tiene que sí. ¿Sí? Kenneth me está escuchando allá. Muy bien. Ok. Mira, Katherine. Yo tengo llaves de la 1 a la 20 y tengo cierto y falso. Si tú me contestas correctamente, tú tienes la oportunidad de coger la llave que tú quieras. Y hay 1,400 dólares. Quédate ahí, Katherine, porque voy a hablar con el otro participante que va a jugar directamente de Ajuntas, Luis Daniel. Luis Daniel, ¿cómo estás? Buenas. Dios te bendiga. Saludos. Amén. ¿Cómo estás? Luis Daniel, ¿todo bien? Oye, Alex, y Luis Daniel está de fiesta. Está celebrando su cumpleaños hoy. ¿De verdad, Luis Daniel? ¿Cuánto cumple? ¿Cuánto cumple? Luis Daniel, ¿estás ahí de cumpleaños en tu casa solito ahí, tranquilito? En mi casa, tranquilito aquí. Yo te vi así de momento y yo dije, Luis Fonsi. El mismo. Luis Daniel, muchas felicidades. Feliz cumpleaños. Y Luis Daniel, 1,400 dólares en tu cumpleaños. ¿Son buenos? Buenísimos. Ay, 1,400 dólares. Yo vi a alguien que se asomó por ahí, Ale. Yo vi a alguien que se asomó por ahí con Luis Daniel. Es mi mamá. Déjame ver a tu mamá, déjame ver a tu mamá. Mamá. ¿Ella es quién? ¿Ella es quién? Ella es mi mamá. Pero parece tu hermana. Esa mamá tuya está a mí, mira. Qué linda está tu mamá. Ave María, ¿cómo se llama ella? Cruz, Cruzita. Cruzita, ¿cómo estás, mi amor? Perdón. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, ¿y tú? Mira, le estoy diciendo al hijo tuyo que tú pareces la hermana de Luis Daniel. Ajá, eso me dijo. Sí, me alegro mucho. Está bien guapa, está bien guapa. Eje. 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 Mira, eso me lo dijo Jaycee ahora. Oye, qué guapa está la mamá de Luis Daniel. Eje. Eje. Oye, esa línea me la tiró Jaycee y me dijo, oye, qué linda está la mamá de Luis Daniel. Bueno, ahora sí, ya conocieron los dos participantes. Vamos a comenzar con Katherine. Te dejo por ahí Luis Daniel. Katherine. Ok. Yo tengo un cierto y falso para ti Katherine. Me tiene que contestar correctamente. Si me contesta correctamente tiene la oportunidad de sacar una llave. Dice por aquí. Ok. La cantante Carol G. es de nacionalidad venezolana. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es falso porque es colombiana. Muy bien, muy bien. Mira, Katherine, la llave número 14. Esta llave, la 14 yo la voy a sacar porque esta llave no es. Es para ayudarte a ti y ayudar a Luis Daniel. Ahora, la llave que abre el cofre por los 1,400 dólares está ahí. ¿Cuál tú quieres Katherine? La número 3. La 3. Vamos a abrir el cofre 1,400 dólares. Oye, esto está bueno. Oye, esto está bueno, Jaydee. Son 1,400. Gracias, Room to Go. Yo creo que se van, Alex. Vamos a ver. Y. 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 No. No. Voy con Luis Daniel. Katherine, tranquila que te quedan oportunidades. Cumpleañero. Luis Daniel, cumpleañero. ¿Cuánto cumple, me dijiste? 44. 44. Muy bien. Luis Daniel, cierto o falso. El nombre de pila del cantante Ricky Martin es Enrique Martin Morales. Cierto o falso. Cierto. 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 Y es. Cierto. Muy bien. Muy bien. Luis Daniel. Ajá. La llave número 7. La llave número 7. Esta llave yo la voy a sacar para ayudarlos a los dos. Porque esta llave no es. Ahora. La llave que abre el cofre por los 1,400 dólares. Está ahí. De la 1 a la 20. Luis Daniel, tu oportunidad para que celebres el cumpleaños tuyo. Más contento aún todavía. ¿Dónde está la llave? De la 1 a la 20. La 15. La 15. La 15. Qué rayo. Ay. 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 Y. 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 No. La 15. Voy con mi amiga Katherine de Semanatí. Katherine de Semanatí. Cierto o falso. Los perros forman parte de la familia de los felinos. ¿Ese es cierto o falso? Los perros. Falso. ¿Es qué? Falso. Falso. Y es falso. Muy bien. Muy bien. Esto se está poniendo interesante. Katherine. La llave número 20. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. ¿Dónde está la llave que abre el cofre? El cofre de Roomsugó por los 1.400 dólares. Mira bien. Mira bien. Katherine, espérate. Katherine. ¿Qué qué? ¿Qué me dice el nene? Que la 1. La 1. Eso te lo dijo el nene. Sí. Vamos para allá. Vamos con la 1. Señor y señores. Agarra el nene de la mano. Agarra el nene Katherine. Si esta llave abre ahora son 1.400 dólares. Ay Dios mío. La llave número 1. Ay. Estoy nervioso. ¿Tú crees que el productor lo haya puesto en la 1? Ay Dios mío. Hoy que hay 1.400 dólares. Y. 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 No. 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 No es ese Luis Fonsi. El otro. El original. El cantante Liffonzi lanza su primer álbum musical en el año 1998, titulado Comenzaré. El cantante Liffonzi lanza su primer álbum musical en el año 1998, titulado Comenzaré. ¿Ese es cierto o falso? Cierto, vamos a ver. Es cierto y es cierto. ¡Muy bien! ¡Eso! Liffonzi, digo Luis Daniel, la llave número cuatro. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es Luis Daniel, para que celebres tu cumpleaños con 1.400 dólares. Luis Daniel, está ahí la llave Luis Daniel, ¿en dónde está la llave que abre el cofre Rumsugou por 1.400 dólares? Dímelo Luis Daniel. Vamos a ver, dame la número 17. ¿17? Sí. Yo saqué una llave ya, ¿verdad? Sí, ya la saqué. Ok. La 17, por si acaso. Ok. Luis Daniel, si esta llave abre, yo brinco aquí y me pongo contento por ti y por tu mamá, ¿está bien? ¡Ay, Dios mío! Luis Daniel, la 17.400 dólares. ¡Ay! ¡Y! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Voy con mi amiga Katerin. 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 Dice por aquí. El sentido del gusto es el encargado de detectar y procesar los olores. Te voy a dar esta. La raza del perro dálmata es proveniente de la región de Dalmacia. La raza del perro dálmata es proveniente de la región de Dalmacia. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ay, ay, esto se está poniendo interesante. ¿Eh? Mi amiga Katerin. La llave número 5. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Yo creo que ahora sí. Ahora te toca a ti. Katerin. Hay 1.400 dólares, Katerin. Está ahí la llave que abre el cofre. Última oportunidad, Katerin. ¿Dónde está la llave? La 10. La 10. 1.400 dólares. Vamos a abrir con la llave número 10. Vamos a abrir con la llave número 10. Ay, Dios mío. Y. 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 No. Voy con. Voy con Luis. Digo, con Luis Daniel. Luis Daniel. Mi amigo. ¿Cierto o falso? La gestación de una vaca dura unos nueve meses. La gestación de una vaca dura unos nueve meses. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Es cierto. ¿De quién es el trofeo que yo estoy viendo detrás de ti, Luis Daniel? ¿Cómo? ¿Hay como un trofeo? ¿En la pared? Sí, hay un trofeo. Sí. Déjame ver. ¿Dónde tú lo ves? ¿Por ahí? Ahí. Ah, abajo del aire acondicionado. ¿Hay un trofeo? Sí. ¿Ese trofeo es tuyo? Sí, ese es mío. ¿De qué es? Ese en particular es de cuarto año. Nada, de cuarto año. Muy bien. Mira, Luis Daniel, ¿qué hacemos? ¿Ya? ¿Cómo estás celebrando cumpleaños y mi amiga Katherine está por ahí? Se supone que yo acabara ahora, pero le voy a dar una y una sin cierto y falso. Voy con mi amiga Katherine. ¿Cómo es? Katherine. Katherine, tu última oportunidad. Katherine, la llave está ahí. La llave está ahí. 1,400 dólares. Katherine, la llave número dos. Esta llave no es. Última oportunidad, Katherine. ¿Dónde está la llave para que te lleve los 1,400 dólares? Dime. La seis. La seis. Voy con mi amiga Katherine por la seis. Vamos a ver. Vamos a ver, señores, señores. Ahora es. Voy a gritar con mi amiga ya para que esté contenta. Y, 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 no. ¡No! Luis Daniel. Ajá. Mi amigo, mi amigo, tu cumpleaños, última oportunidad. ¿En dónde está la llave? Tienes por ahí la 8, la 9, la 11, la 12, la 13, la 16, la 18, la 19. ¿Cuál abre? La 1. ¿La qué? La 11. 11. Vamos a abrir el cofre, señoras y señores. Vamos a abrir el cofre. 1,400. 1,400, Luis Daniel. Luis 400. Y, 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 no. ¡No! No en la 11. ¿Cuál era, Natalia? 16. Era la 16. 16. Estaba ahí, era la 16. Mírala, mírala aquí, Luis Daniel. Mi amiga. Vamos a ver. Era la 16. Él dijo la 15 o la 17. Luis Daniel, gracias por haber estado con nosotros. Y Katherine, gracias por haber estado con nosotros. A ver, María. 1,400 dólares productor. Me dicen que tengo por ahí a mi amiga, a mi pana, Saudi de Dando Candela. Tengo a Saudi, Saudi. ¡Hola! ¡Ese, Saudi! ¡Saudi! ¡Hola a todos! ¡Un beso, Alex! ¡Saudi! ¡Técnicos a todos, todos los que están ahí rodeados, haciendo su trabajo y llevando felicidad. Un beso y a toda la audiencia que está pegada. Puerto Rico gana. Saudi, qué, qué, qué bueno, qué bueno, Berti, qué bueno escucharte. Y sabes que nosotros acá en Puerto Rico gana, te, te queremos mucho. Mira, Saudi. ¡Qué maria y yo a ustedes mucho! Me hacen mucha falta. Saudi, está bien linda, María, mira. Está ready. Está regia. ¡Trato, trato! Mira, Saudi, es que estás rompiendo todas las noches en Instagram. Cuéntame, cuéntame qué es lo que estás haciendo. Mira, yo no puedo dejar de hacer lo que amo. Y es el contacto con nuestras figuras públicas, con nuestros artistas. Y yo sé que detrás de cada ser humano que se para frente a un medio de comunicación a llevar alegría, entretenimiento, información, hay un ser humano que siente y padece igual que la mayoría de todos nosotros. Y me dediqué a buscar y a dar a conocer lo que no conoce la gente, ¿no? Más allá de lo que ven, el ser humano fuera de la pantalla y hemos dado un palo chévere. Hemos tenido grandes figuras todas las noches, a las 10 de la noche. Esta noche, ahorita, a las 10 tengo una historia bella de Ciudad de Nieves. El proceso de adopción de Ciudad de fue hermoso. La tengo a las 10. A las 11 tengo a Julián Gil. Mañana está el Playmaker. Pero el viernes está Alex DJ. El viernes va a estar Alex DJ. Mira, Saudi, allá a nuestros amigos, te voy a contestar cosas que en televisión no puedo contestar. Dale, te voy a contestar las otras cositas. Lo que me estabas hablando, te las voy a contestar. Lo que no puedes decir por un lado, lo vamos a hablar tú y yo frente a un montón de gente que se conecta a mi Instagram, en el Insta Live. Saudi está sí mismo en Instagram, ¿verdad? Saudi, ¿cómo está el Instagram, Saudi? Saudi Rivera Soto. Casi no te escucho, Alex. Arroba Saudi Rivera Soto. Así mismo estás en Instagram. Así mismo aparecemos. Y en Facebook, Saudi la candela Rivera. Y se pasa brutal, brutal, brutal. Pero nos vamos para Instagram esta noche, mañana y el viernes. Saudi, ¿qué estás haciendo? Yo sé que tienes dos negocios. ¿Cómo estás trabajando lo de los negocios? ¿Cómo estás haciendo? Casi no te escucho, Alex. Estás abriendo Sweet Gallery. Sweet Gallery está abierto, está cerrado. La galería, el but, la boutique. La tienda, pues mira, te cuento que esta pasada semana, a raíz de cómo va la situación, o ha sido los mejores días, la hemos mantenido cerrada, pero ya estamos planificando a ver si este próximo sábado abrimos para hacer ese sancochi mondongo que me tienen loca pidiéndolo y los cupcakes. Así que solo estaré anunciando en las redes sociales. Perfecto, Saudi. Bueno, pues entonces dime tu página nuevamente de Instagram para que te sigan esta noche y por ahí para abajo. Bueno, pues que me sigan en Saudi Rivera Soto, en Instagram y en Saudi la candela Rivera en Facebook, donde vamos a estar haciendo cosas espectaculares y dando a conocer esas figuras más allá de lo que ven. Me encanta lo que estoy haciendo y lo privilegiada que soy de tener personalidades como tú y un montón más a través de la red social. Así que este viernes te veo allí a las 10 de la noche. Gracias, Saudi. Te queremos mucho y un besote de acá, de parte de Puerto Rico Gana, de parte de todos los que trabajamos acá. Mira, todos los técnicos te están enviando un besito allá. Nos vemos, Saudi. Nosotros vamos a una pausa. Venimos ya. Este es Puerto Rico Gana. Venimos rápido. Gracias, Saudi.